El ganador, seguimos ya con lo más bueno, lo más fuertecito, ahora viene el ganador temático de la canción de Eurovisión, la canción obligada de Eurovisión ¿Y quién es? ¿Quién es? Lo decimos los dos, pues 3, 2, 1, Encarni González No se esperaba, apenas ¿Ya te has ido muy lejos? Ahí está tu regalo A no ser que te vuelven a llamar, te sientas Vale, y bueno, pues ahora vamos a llamar al jurado Vamos a llamar al jurado Señores del jurado Hola Muy buenas Así aprovechemos sacar una foto Pero sin caer ¿Quieres decir alguna palabra? ¿Quieres decir algo? Yo creo que tienen hambre ya, Juan Porque cada día está más complicado esto y los que no pasen, que sigan intentando Aquí no se termina nada, aquí es un punto y seguido Tenemos todos los domingos para intentarlo Seguir adelante, claro Claro que sí Y nada, vamos con los ganadores de la noche Ya directamente que se suban Directamente Se hagan la foto de la familia Te doy los honores ¿Primer premio? Bueno, primer premio ¿Quieres dar los honores a mí? ¿Quién pasa esta noche a semifinales es? José Madero Diony Villena We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Pues nada, merecidos ganadores Sí, y tanto que sí Merecidos ganadores Pues nada, aquí se acaba todo Os esperamos el domingo que viene Para seguir Dando más Más espectáculo Muy bien, aquí el domingo que viene Podéis volver a participar todo el mundo Más espectáculo 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 Más espectáculo